Para la hermanaque, no sé... ¿Debo hacer una hermanaque de la mesa? ¿De la mesa? Yo no tengo Claro, pues tenemos Todas las puntas que también te la pedo Una hermanaque de la mesa Sí, creo que voy a ir a buscar Voy a ir a buscar segura ¿Cuándo? Mañana Sí, mañana, mañana, mañana Sí, vamos, vamos No, pero vamos a traer, vamos a traer Bueno, estamos en los últimos instantes del 2010 Mario Casillo Villanueva posando ahí con la mesa de celebración Ahí ¿Dejaste el acto de Dante Félix acá alguna vez? No, no, ya no Estaba grabando, estaba filmando Estaba filmando, viste No lo doy, secretario No, pero escuchame la cosa ¿Viste? No, más vale como para como para festejar, viste el 2011 el ingreso Si, ahí estamos Si, ahí estamos Faltando 10 minutos para terminar el 2010 así que entre a rodar el 2011 ¿Qué? 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 Ahí estamos Ahí va Ahí estamos ¡Lista! No, por supuesto No, por supuesto Para que somos lo que somos Ahí va el otro Ahí estamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a entrar por allá ahora Mira, no te vayas a cortar el Bueno Bueno Estamos entrando acá Bueno No, yo estoy en otra cosa A ver ¿Qué? ¿Qué? Vivo para la? Ya... Una futura novia Así que video musical Seguimos para allá La maquinola Bueno, y yo posando acá, viste con todo Bueno, ahora sí No, pará, pará, pará Ahora, ahora No, no, estamos filmando, estamos filmando Estamos filmando nomás Otro fin de año Fin de año, terminando en el 2010 Empezando en el 2011 Empezando en el 2011 así, viste Terminando bien así, empezando en el 2011 Medio inclinado Medio inclinado, pero feliz Claro, ese es muy importante Ahora, vení, vamos a poner Ahí está Ahí estamos Él tiene 9 Y pasando la media noche Va a tener, ya, va a tener más En lugar de 9 va a tener más Un poquito más Ya se va a acertar los 10 Sí, por favor ¿Cuándo, en qué mes cumplí? 17 de mes 17 de mes No hay una parada, así que Así que bueno, ya está Mamá, que le anda corriendo la cámara, viste Bueno, acá está la mesa No, se calienta todo, hijo Bueno Esto vamos a filmar esta noche Toda la escena de la estrella Decir de lo que es Claro, no, por supuesto Vamos a filmar, viste Después de todo lo que sea Los juegos artificiales De esta noche, viste Ahí vamos, eh ¿Luce allá? Sí Luce allá Va a salir Sí Y bueno Bueno Vamos a cortar nomás la filmación Vamos a esperar que llegue la Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya